¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla! La que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y yo muy asustado Sin saber manejar Todito le movía Pero no podía arrancar ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda Se le tranca ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda Se le tranca Conectaba el arranca Conectaba el arranca ¿Qué le pasa? Conectaba el arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? 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 Con tan buena, con tan buena dire ¡Suscríbete al canal!